La Escena del Calvario de Cristo 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 Se habría ahorrado una persecución contra sus fieles quienes tardaron un par de siglos en orientar la persecución en sentido contrario No deja de asombrarme que dos milenios después todavía haya gente sin capacidad de reparar que la escena de la crucifixión debería por lo menos atemperar el carácter frente a situaciones de conflicto Punto y aparte Hace poco pasó el día de la memoria Nuevo aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 La dictadura cívico-militar que exterminó alrededor de 30.000 personas Jornada de reflexión y movilización sin parangón Junto a los juicios a las juntas militares Una de esas pocas cosas por las que Argentina es mundialmente reconocida Los detractores, los detractores del 24 de marzo Oponen el mismo argumento cada año Resulta penoso y odioso Tratar de argumentar en contra de su contra Porque existe un muro de incomprensión Que la mente de esas personas no quiere superar Sea por experiencia personal o por lo que les enseñaron Se trata de una fecha fundamental de nuestra historia reciente Tanto por los crímenes de lesa humanidad propiciados por aquel gobierno Como por la dirección dada a la economía Descuidar la industria y el mercado interno en favor de las importaciones Endeudar el país a más no poder Lo mismo que ahora, lo mismo El 24 de marzo de 2018 concurría a una reunión Mi hermano vino de España con su hijo chiquito y su mujer Hubo un almuerzo familiar que se extendió hasta las 5 pm Fui a Plaza de Mayo, solo Llegué al final del acto, llegué El kirchnerismo se había ido y quedaban los colores rojos de la izquierda Ya eran como las 19 horas Me bajó la digestión y el vino del almuerzo Sentí la urgencia de ir a un baño Pero no encontré ninguno Y bueno, pensé Estoy en Plaza de Mayo, el 24 de marzo Codo a codo con lo más intransigente de la izquierda Necesito cagar y mear Pero no veo dónde Así que puedo afirmar sin sentirme sapo de otro pozo Que resisto en la lucha Como mis compañeros frente a todo gobierno Punto y aparte Volviendo a la cuestión De la comprensión y empatía Haré referencia a un argumento en contra del día de la memoria Que me deja al borde De la ira lapidaria La frase extraída de las redes sociales es la siguiente No me opongo al día de la memoria Solo quiero que se cuente toda la verdad Y que se diga que los montos Asesinaron inocentes Por los montos Refiere A ese grupo de la izquierda Peronista Los montoneros Grupo que cometió asesinatos políticos Secuestros Puso bombas Etcétera En esa bolsa Amontonan a todos Y esta línea de argumentación Apunta a justificar Que en realidad Acá hubo una guerra Entre izquierda y derecha Cada bando hizo cosas malas O más bien los militares Hicieron cosas muy malas Pero las hicieron Para que los zurdos No pudieran cometer otras maldades Al final Llegamos a la sana convivencia Ya sin la amenaza del comunismo Se eliminó toda sombra del adversario Si hubo daños colaterales Fue por precaución ¿Qué clase de persona Acepta ese razonamiento Como válido? La misma La misma que viene y dice En lo que aparenta ser Una muestra de sentido común Condeno todo tipo de violencia Bueno, bueno Es mucho peor Mucho peor la violencia Cometida por el Estado Porque el Estado Debe proteger a sus ciudadanos No perseguirlos Ni encarcelarlos Carcelarlos sin juicio Ni torturarlos Ni desaparecerlos Ni tirarlos al río En vuelo de la muerte Ni cambiarles la identidad A sus hijos Nacidos en cautiverio Clandestino Y no debería mandar a escolares Niños a recuperar las Malvinas Sin abrigo Sin abrigo Ni entrenamiento No son aterradoras Estas visiones Encarnadas En crímenes De Estado Que los montos Nunca cometieron ¿Cuántos de esos chicos Eran los que Sus verdugos U oficiales Creen que eran? ¿Cuántos eran así? ¿Lo saben? No lo saben No importa Si eran estudiantes Intelectuales Deportistas Activistas Muy a su pesar Estos criminales Represores Se ven a sí mismos Como los piadosos Los cristianos Los que hicieron sacrificios En nombre de Dios Y la patria Fanáticos Tontos Sádicos ¿A qué grado De enajenación Y perversidad Puede elevarse La mente humana En cualquier tiempo? Prefiero ir a una marcha Contra las dictaduras Hay iras En cada individuo Pero en este microclima Es posible Frenar los enojos Y no exaltarlos No exaltar la ira La bronca No Seguro el año próximo Igual Habrá que explicar Todo de nuevo Todo de nuevo Bar de Blues Gracias Ha sido todo Muchas gracias